Hola amigos, el antojo nocturno de hoy es una botana riquísima. Es con queso crema, con paté con pavo, jalapeños picaditos, ajonjolí y para untar pueden ser salmas o puede ser galletas salados o pan pita. Bueno, empecemos. Les voy a sugerir que corten el paté por los extremos con unas tijeras y después con las mismas tijeras pueden cortar así a lo largo o con el cuchillo. Y en relación al queso Philadelphia, para que les salga lo más enterito que puedan, lo tienen que desenvolver. Muy bien. Aquí trae una línea punteada. Aquí está la línea punteada, así con unas tijeras. También despréndalo y córtele todos estos dos extremos, porque si usted no lo corta se le puede romper. Bueno, yo ya me adelanté y yo ya corté tanto el paté como el queso crema. Entonces miren lo que vamos a hacer. En un plástico o en este papel estrella, usted lo que va a hacer es que va a poner el queso Philadelphia vamos a ponerlo así, así el queso Philadelphia. Lo que vamos a hacer es que lo vamos a aplastar, así nos lo vamos llevando, y lo vamos a ir aplastando. ¿Para qué lo vamos a aplastar? Porque lo vamos a rellenar de paté, del tubo que tenemos. ¿De qué tamaño tenemos que poner nuestro queso? Pues del mismo tamaño que el paté, para que lo envolvamos. Entonces, lo puede hacer usted con un rodillo o como lo estoy yo haciendo, con mis manos. Me voy a ayudar con el rodillo para hacerlo para acá. Así de esta manera. Luego lo que vamos a hacer es que lo vamos a voltear y vamos a hacer el mismo procedimiento. Traten de que el grosor salga parejo. A ver, vamos a volver a medir. Sí, está perfecto. Todavía tenemos que hacerle otro poquito. Aquí, igual. Yo también lo he puesto con una bolsa de ciflo, la corto. Así la pongo extendida. Me voy ayudando porque lo que vamos a necesitar es envolver pues esta base al paté de pavo. Hay de cerdo también, hay diferentes marcas, la que usted elija. listo, ya está. Ahora lo que vamos a hacer es que nos vamos a traer el paté. Yo ya puse aquí el chile picadito. Quítele todo el exceso de caldito porque si no va a mojar nuestro paté y nuestro queso. Entonces vamos a darle solamente así unos golpecitos para que no quede redondo y vamos a ponerle el chile. Esto es al gusto. Y también le vamos a agregar un poquito de ajonjoli. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a envolver poco a poco nuestra botana. Así. Usted lo va moviendo de esta manera envolvente. yo le sugiero que como se suaviza mucho y dependiendo del clima lo meta un momentito en el refrigerador para que lo pueda cortar. Miren, esta ya está. Lo voy a llevar al refrigerador. Ya está listo. Lo voy a dejar envuelto. Lo voy a meter un momentito que será unos 10 o 5 minutitos en el congelador y yo ya tengo aquí otro. miren qué rico quedó. Le cortan las puntas y ahora sí vamos a acompañarlo con las galletas almas. una vez que lo saquen del refrigerador o del congelador dependiendo la prisa que tengan para llevarlo a la mesa le rocian el el ajonjoli vamos a ponerle su pan árabe y vamos a untarnos pues a mí me gusta con la galleta salada vamos a untarnos esta delicia vean qué ricura ahora si usted todavía quiere ponerle ajonjolí o un poquito de rajitas pues está en su gusto y pues espero que les guste esta botana está deliciosa además es muy abundante y la puede usted refrigerar pues yo creo que un día o dos días así que si les gustó esta propuesta de antojo denle like suscríbanse y nos vemos a la próxima